Y no recuerdo nada más Para ti ya es solo un juego que intentas que ganar Aún en serio te lo voy a hacer pagar No te das cuenta que el tiempo entre tú y yo se acabó Ya no me mires así, voy a decirte que no Ya está prohibido, prohibido, prohibido Prohibido, quererte Nunca conmigues, confí, no se interese otra vez Hazme un favor por tu bien, sé que lo vas a aprender Está prohibido, prohibido, prohibido Prohibido, quererte Prohibido, quererte Hazme un favor por tu bien, espero